Notas musicales B1 Con frases especiales Quebrantando las reglas MLT Súbala Sin darme cuenta me enamore Ahora yo no se que hacer Ay 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 si tu me ves Como un amigo Y yo te veo como mi mujer Mi corazón No quiere entender Se ha vuelto loco por tu piel Ay 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 hazme caso Por favor mujer Que sin ti la paz no puedo tener Mis sentimientos arrancan Los quiero Pero son muy fuertes Solo no puedo Mi corazón no entender No quiere En otros lugares hay más mujeres Quisiera decirte lo que siento Cuando cerca de mi yo te tengo Quizás no sea el chico perfecto Pero te quiero sin importar el riesgo Quisiera decirte lo que siento Cuando cerca de mi yo te tengo Quizás no sea el chico perfecto Pero te quiero sin importar el riesgo Te daré muchas sorpresas que no te las espera Dispuesto pa lo que sea Mami tu me alientas con tus buenas acciones Y al caminar observo tu sensualidad que me motiva Que atractiva e inteligente Que cuando te tengo al frente y dialogamos Salen frases que no las esperamos Y completamos un destino que poco a poco formamos Baby hay muchas cositas que yo quisiera hacerte Mi sopa con placerte Enamorarte y atenderte Llevarte a otro ambiente Que te sientas diferente Y Dijuan te tendrá por siempre Quisiera decirte lo que siento Cuando cerca de mi yo te tengo Quizás no sea el chico perfecto Pero te quiero sin importar el riesgo Quisiera decirte lo que siento Cuando cerca de mi yo te tengo Quizás no sea el chico perfecto Pero te quiero sin importar el riesgo Porque en la cama seré tu crucigrama A ver si descifras como el mulato te ama Porque en la misma seré todo un camaleón Cambiando de colores y también de posición La raya yo crucé cuando te besé Te dije lo que siento con el beso que robé No me dibujes líneas Mi amiga y dime la verdad Tienes besos con saliva Yo Hace tiempo que dejé de ser tu amigo La cobardía no me lo había permitido Deja que el mulato haga mojar tu sentido ¿Y qué más da? Si la amistad se ha perdido Hace tiempo que dejé de ser tu amigo La cobardía no me lo había permitido Deja que el mulato haga mojar tu sentido ¿Y qué más da? Si la amistad se ha perdido Vole El consorcio El fire music Deco MGLT Sniper Oye D1 El que tiene más flow D1 Yo Quisiera decirte lo que siento Cuando cerca de mí yo te tengo Quizás no sea el chico perfecto Pero te quiero sin importar el riesgo Sin importar el riesgo